¿Qué es el espacio de apoyo escolar? ¿Cuánto hace que arrancaron con esto? Hace ya un mes que lo abrimos, que está desde el primero de marzo, pero que bueno, que la idea ya estaba puesta en redes y todo ya desde febrero, más o menos. ¿Esta fue una idea que se gestó en la pandemia? Sí, en realidad está en conjunto, diríamos, con Brenda Herrera, que es otra profesora, una profesora de nivel primario. Bueno, Gise se unió ahora el primero de marzo con nosotras. Y bueno, la idea es que gestó desde hace ya casi como un año, que la teníamos dando vueltas, y con el tema de la pandemia como que se acrecentó mucho más. Y decidimos, diríamos, poner todo ahí para poder lograrlo, porque también para nosotras fue una inversión, un, digamos, lograr llegar a hacerlo, porque si no hubiéramos tenido la ayuda de toda la gente que confió en nosotros y que nos dio una mano, por ahí no se podría haber logrado, ¿no? Bueno, Gise, ¿y en este primer mes están logrando los objetivos? ¿Les gusta cómo va todo? Sí, por lo menos dentro de mi área, yo soy profesora de educación especial, y también se fueron sumando algunos de los chicos, y bueno, hacemos juegos, trabajamos más desde lo lúdico, con experiencias más concretas, más sensoriales, y bueno, y hasta ahora los resultados que se van viendo son muy satisfactorios, por lo menos para nosotros, que somos docentes, estamos muy contentas, las tres. Teniendo en cuenta el sistema bimodal, bueno, supongo que la semana que a los chicos les toca estar en casa, ustedes ahí juegan un papel importantísimo, ¿no? Sí, muy importante, más que nada porque por ahí a la familia se les complica con el tema del trabajo, acompañarlo a los chicos con las tareas, entonces, bueno, generamos este espacio que es propicio, digamos, para poder realizarlas, y también nos sirve, digamos, que sea de una manera lúdica y más divertida, porque los chicos se motivan mucho más y aprenden también. ¿Hasta qué grado, Sofí? Nosotros estamos tomando, diríamos, lo que el título nos permite, que es hasta tercero del secundario, nosotros el espacio está enfocado a nivel primario, pero tenemos muchos chicos de nivel secundario hasta tercero, que nos, diríamos, van y se preparan con historia, geografía, formación ética, por ahí materias que a algunas no les cuesta, a otras les son difíciles de, diríamos, de llevar adelante, entonces lo que hacemos es ayudarlos con técnicas de estudio, que más o menos puedan entender y comprender lo que leen, que por ahí es la dificultad que encontramos. ¿Cómo las ubican en las redes sociales? En el caso, bueno, tenemos, en realidad trabajamos en conjunto las tres, o sea, nos encuentran en Facebook o en Instagram con el espacio de apoyo escolar, y ahí están todos los números bien detallados de cada una, en realidad trabajamos en conjunto, siempre tratando de que estemos las tres, porque, bueno, allí se nos trae un poco la bajada de actividades, diríamos, cómo amoldarla a los chicos, que por ahí uno cree que porque es profesora de educación especial no le puede dar a un nivel primario cuando realmente lo puede hacer porque, y eso lo quiero explicar porque es importante, diríamos, ella nos ayuda con el, con, diríamos, con la adaptación y la adecuación de las actividades, ¿por qué? Porque muchas veces hay chicos que no comprenden la consigna, diríamos, en una sola vez, entonces por ahí una explicación más, que para el que lo entiende va a estar de más, pero no afecta y para el que no, les va a servir, entonces tratamos de que sea para todos igual y, bueno, también eso con el tema de la inclusión, diríamos, llevándolo ahí bien firme y que no, que eso no se olvide y que está abierto el espacio para todos. Bueno, ¿y qué proyección tienen con el espacio? ¿Piensan ampliarlo? ¿Piensan si siguen creciendo? ¿Quieren seguir creciendo? ¿Cómo lo manifiestan de esa manera? La verdad que de ganas hay un montón, hay un montón de proyectos y de cosas, pero, bueno, también estamos muy alarmantes con este tema de la pandemia y no haciéndonos a un lado de lo que está pasando actualmente en otros países y, bueno, que no sabemos si nos va a llegar, no nos va a llegar, por ahí, nosotras nos costó un montón llegar hasta acá porque necesitamos la ayuda de los demás, no es que lo hicimos solas, trabajando un montón todo el verano para llegar a juntar y poder, diríamos, cubrir los gastos que necesitamos para invertir, entonces por ahí queremos, por el momento, dedicarnos a proyectar lo nuestro y que se haga bien, que se haga bien, que el espacio esté bien plantado y que las comodidades para los chicos estén realmente, entonces ahí después vamos a ir viendo de a poco cómo nos vamos evolucionando. Proyectos hay miles y, bueno, de a poquito. ¿La dirección del espacio? Avenida Mitre 132. Desde la nueva provincia, surprise. Adiós. Todo durante el espacio está en casa,